Música Esta cumbia es sabrosa, esta cumbia es sabrosa Y nada de ella te gusta, cuando estoy en una fiesta La mando porque me gusta, cuando estoy en una fiesta La mando porque me gusta Dame un trago mi negra, dámelo por favor Dame, dámelo pronto, calma esperando Dame un beso mi negra, dámelo por favor Dame, dámelo pronto, calma esperando Música Sírveme el trago papo, sírveme el trago papo Y estoy muy asustado, con el porrazo del toro Que me dio en el costado Con el porrazo del toro, que me dio en el costado Dame un trago mi negra, dámelo por favor Dame, dámelo pronto, calma esperando Dame un gran dolor, dame un trago mi negra, dámelo por favor Dame, dámelo pronto, calma esperando Música Baila bonito si yo te cuero Música 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 Música